Cada vez que te veo 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 La noche se transforma En una serie de recuerdos Casi pura ilusión Repitiendo los mismos cuentos De vez en cuando siento La brisa de esa playa Flameando mi pantalón Mera va Vamos nada, Eva Mera va Vamos nada, Eva Mera va Vamos nada, Eva Mera va Mera, mera, muma Cada vez que te veo Cada vez que te veo Cada vez que te veo Cada vez que te veo